Contraloría de Bogotá audita 1.200 millones de pesos que fueron invertidos en el traslado de redes por donde pasará la primera línea del metro de la ciudad. En segundos, todos los detalles del recorrido. Contraloría de Bogotá evalúa políticas públicas adelantadas para enfrentar el VIH en la capital del país. Contraloría de Bogotá participó en el foro de desafíos de la construcción de la paz en el marco del control social. La iniciativa busca apoyar y promover las veedurías ciudadanas en el ámbito distrital. La Contraloría de Bogotá adelantó una visita de seguimiento a las obras que Movistar Telefónica, empresa encargada de ejecutar los estudios, diseños de detalle, construcción y traslado de redes, adelanta para la construcción de la primera línea del metro. Hoy vinimos a revisar uno de los contratos que se enmarca dentro de todo el traslado de redes que se está haciendo con Telefónica Movistar. Es un contrato de alrededor de los 1.200 millones de pesos que nosotros estamos auditando y que estamos verificando que no se vaya a perder un solo recurso de todos los bogotanos. Por su parte, la empresa Metro aseguró que las obras ya se encuentran terminadas y que el contrato se encuentra en fase de liquidación. En abril 30 se terminó el contrato y como se pudo observar y se pudo ver, pues todo quedó exactamente como se encontró desde el principio. Las obras se hicieron completas y bueno, creemos que ahorita estamos en el proceso de liquidación del contrato, pero abril 30 se terminó. La obra, cuyo contrato se adelantó de manera directa, tuvo un costo inicial superior a los 1.000 millones de pesos y registró una adición por 200 millones más durante su ejecución. La Contraloría de Bogotá, por medio de las Direcciones de Salud y Participación Ciudadana y en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud, realizó el foro Avances y Retos frente al VIH, un espacio en el que se dio a conocer la evolución de las políticas públicas en materia de respuesta a esta epidemia en Bogotá. La Contralora Auxiliar de Bogotá fue la encargada de instalar la jornada. Es importante para la Contraloría de Bogotá visibilizar un problema que hoy requiere el concurso de todos, de todos los estamentos gubernamentales apoyando las políticas públicas establecidas hasta hoy y proyectando los nuevos retos para los gobiernos venideros con el fin de afrontar esta epidemia al tenor de los objetivos trazados por los diferentes pactos mundiales. Directivos del organismo de control se refirieron también a este evento que contó con más de 200 asistentes. Estos foros nos sirven para visibilizarlos y para decirle a las instituciones que nosotros estamos apoyando y que estamos con estas personas en estas condiciones especiales. Quisimos tocar un tema sensible, un tema muy vulnerable, pero un tema que hay que enfrentar cara a la situación de salud pública que está viviendo el país con el tema del VIH. Durante la jornada participaron expositores de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras entidades. Y pues vemos con agrado este tipo de eventos porque en realidad es necesario realizar muchas actividades de sensibilización frente al tema del VIH para poder fortalecer los temas de prevención y de atención integral a las personas que viven con VIH. Dentro de los temas desarrollados en el foro se destacaron la evolución del VIH en Colombia y el impacto del fenómeno migrante venezolano frente a la lucha contra el VIH. En cuanto a cifras, se presentaron las localidades de Chapinero, Santa Fe y Los Mártires como las zonas donde más se registran casos del virus. En cumplimiento del Acuerdo 142 de 2005, que adopta mecanismos e instancias para apoyar y promover las veedurías en el ámbito distrital, la Contraloría de Bogotá participó en el foro de desafíos de la construcción de la paz en el marco del control social. Esto no es un tema solamente de quienes son víctimas o han sido afectados por el desplazamiento en el país, es su responsabilidad de toda la ciudad y además que tenemos que ponerlos sobre la mesa en un año de debate electoral de los rumbos que debe tomar la ciudad el próximo año. De total de más de 8 millones y medio de víctimas registradas en el país, han pasado por Bogotá 571 mil y de esas hoy viven en la ciudad 352 mil víctimas del conflicto, lo que significa una gran responsabilidad en la asignación de recursos, en la focalización de políticas públicas y en la priorización de la población víctima para acceso a programas sociales. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá considera que las acciones de memoria y de construcción de paz son importantes en la medida que pueden hacerse con la comunidad. Por supuesto, la red de veedurías son un actor determinante y fundamental, necesario. Pues por supuesto estamos llamando la atención de la ciudadanía y nosotros como órgano de control vamos a ser los garantes de esa participación para que de aquí en adelante las decisiones o tengan incidencia en las decisiones importantes de ciudad y a eso le haremos el respectivo control y seguimiento. Espere para el próximo jueves una nueva emisión de Noticontrol TV con más información del ejercicio del control fiscal. Hasta entonces.